Te damos la bienvenida al Museo Itinerante de la Herramienta. Este espacio funciona desde el año 2014, creado por FEIVA y CAFAMAR. En nuestro museo vas a encontrar distintas herramientas y elementos de ferretería antiguos. Buscamos, a través de nuestro museo, rescatar la cultura del trabajo y que trascienda las fronteras de nuestro país. El Museo Itinerante de la Herramienta tiene reconocimiento municipal y también de la provincia de Buenos Aires. Invitamos a todas las cámaras a sumarse a nuestro Museo Itinerante de la Herramienta, poniéndose en contacto con nosotros. Los invitamos a recorrer nuestro museo y que disfruten de todas las publicaciones.